¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? Soy Mario y estamos aquí en un nuevo vídeo del modo carrera con el Rayo Vallecano chicos Y bueno, lo primero, muchas gracias por esos 4.000 subs que llegamos ayer creo Estaba pues por casa mirando y de repente un amigo me dijo ¡Ey! ¿Que ya has llegado ya los 4.000? Y lo miráis rápidamente y sí, había llegado y tenía 4.003 o algo así cuando lo miré Así que bueno, muchísimas gracias a todos los nuevos que estáis viniendo y sobre todo a los que lleváis aquí desde hace muchísimo tiempo Muchísimas gracias y bueno, espero que estéis pasando unas fiestas increíbles Ya lo dije en el anterior capítulo del Liverpool que subí ayer, que fue una tática pasada La verdad que muchísimas gracias por ese apoyo que está dando al Mokara con el Liverpool, os está encantando Y veremos qué pasa en ese siguiente capítulo, finalmente que medio centro ficharemos Así que bueno, de momento estamos aquí con el Rayo que vamos a unos cuartos Ojo porque primera temporada que estamos en primera y nos ponemos cuartos de la Liga Hace bastante que no hacemos Mokara con el Rayo ya que empezó este Liverpool Y bueno, subí unos episodios seguidos más que nada pues porque vi que había bastante gente que lo siguió Y dije bueno, pues como hay mucha gente que lo está siguiendo y que está dando like Pues voy a subir más porque la gente le está gustando Pero bueno, volvemos ya con el Rayo que también había gente que me lo estaba pidiendo Así que, perdón Así que aquí lo tenemos chicos, tenemos partido contra el Atlético de Bilbao en su campo Partido muy difícil, sobre todo porque es en el campo de Atlético de Bilbao Y los que no lo conozcáis tal vez Es un equipo que en su casa pues suele perder pocos partidos en todo el año Es un equipo que es bastante fuerte físicamente Es un equipo que va sobre todo por aire, o sea, corners, centros O sea, es un equipo súper súper rocoso Que le encanta centrar valores al área Pero bueno, nosotros tenemos la suerte que tenemos tres centrales Ya sabéis, seguimos con esa formación de cinco defensas Pero con esos carrileros por banda Así que vamos a ver qué vamos a hacer contra este Atlético de Bilbao Porque es un partido difícil chicos, así que vamos allá Uy, qué buena Vamos Borja Qué lento que es Uy, qué buena Van Gaura Uf Qué buena esa Borja Uh ¿Qué ha sido eso? Tío, ansiosa para el sol portero ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, mira, si mete esto, Van Gaura Madre mía, Van Gaura, chico Madre mía, Van Gaura O sea, es que Si es que lo estaba diciendo, digo Si es que mete eso No sé Te pongo monumentos medio del campo de Vallecas Madre mía Pero qué golazo que acabo de meter, tío ¿Qué es eso? O sea, si es que se ha ido de cuántos, por favor Bueno, aquí el defensa no sé qué ha hecho, la verdad Estaba cazando mariposas por el suelo Pero La podría haber sacado perfectamente Y le tocan la puntita y la mete Pero bueno, igual me te iba adentro, ¿sabes? Pero Vaya golazo de Van Gaura Que se acaba de cascar el tío Él solito O sea, venga Pues nada 0-1, oye De puta madre Pero, madre mía Me acabo de caer loquísimo con el gol de Van Gaura, ¿eh? Vamos Vamos, Ambrose Ambrose Me cago en... En serio, tío Al palo, macho Pero ahí es para darle con la zurda, hombre Qué buena Vamos, Mujica Vamos, Mujica Uy Se la ha quedado ahí Pero... ¿Por qué perdéis ese balón ahí? No, ahí no se pierde un balón Menos mal, madre mía Cómo estaba sufriendo Cómo estaba sufriendo, macho Cuando vas perdiendo O sea, no sé si se me dio cuenta Pero si ves ganando Contra la máquina en el modo carrera Los últimos 10 minutos son O sea, no sé Es imposible O sea, es como te empiezan a presionar un montón Coges la pelota y tienes como 3 encima O sea, es espectacular Cuando vas ganando o empatando En los últimos minutos Contra la máquina es brutal Es brutal lo que te llegan a presionar Pero bueno Finalmente nos llevamos la victoria Con ese golazo de Van Gogh Que ha sido impresionante O sea, la verdad que me he quedado boca abierto Pero bueno Buen partido, chicos Bueno Antes de continuar este episodio, chicos Os quería decir que Bueno, si no lo sabéis Los que seáis de España Puede que sí que lo sepáis Yerai Nuestro central Que fichamos el año pasado Pues hace como Una semana o algo así Pues salió la noticia De que detectaron un tumor testicular Y hoy ha sido operado Y han puesto Que ha sido todo bastante bien Los de Anatic de Bilbao Han puesto un tuit En el que han dicho Que todavía ha salido perfectamente Y que bueno Que pues eso ya es tema de recuperación Así que bueno Simplemente pues era para decir Que esperemos que Yerai Se recupere lo antes posible Que pueda jugar No estará viendo este vídeo obviamente Pero bueno Simplemente para que lo sepáis Si no lo sabíais Pues que os enteréis Que en la vida real Pues Yerai Pues bueno Le han quitado Le han estipado un tumor hoy Pero tranquilos Porque todo ha salido bien Así que dentro de unos meses Pues volver a jugar Lo que más le gusta Es el fútbol Así que bueno Desde aquí pues te mando Una pronta recuperación Yerai Y que de mejores Bueno Y tenemos partido en casa Contra el Celta Que voy a simular Pues porque mira Porque es un partido en casa Y el Celta viene de perder Dos partidos Solo ha ganado Uno de los últimos Tres partidos que he jugado Así que le puedo pillar Una racha mala A ver que podemos hacer Además jugamos en casa Y he vuelto a cambiar La formación He quitado esa defensa de 5 La verdad que no me he encontrado Del todo cómodo He vuelto a poner un 4-3-3 Así un poco diferente Con un media punta por ahí Para que pueda jugar Jeremy Boga Y bueno De momento vamos 0-1 Gol de Orellana El chileno Que la está partiendo En el Celta Bueno ya lleva unos años Haciendo bastante bien Y nos tenía mal Que metiéramos algún gol Así en plan para empatar Ah vale Bien Pues nada chicos Derrota contra el Celta Pero bueno El Celta es uno de los equipos Chunguillos también Así que No pasa nada Bueno gente Estamos en el campo Del Betis Uno de los partidos También difíciles Jugamos fuera de casa Y Lo primero que tengo que decir Es que es un partido especial No porque yo sea el Betis Ni mucho menos Pero si que es verdad Que tengo un amigo Bueno dos amigos Que son del Betis Que se quiere el Betis A muerte Van a mi colegio Y me los quiero un montón Así que bueno Si estáis viendo este vídeo Pues espero que os guste Esta parte del vídeo Jugando contra vuestro Queridísimo Betis A ver que puedo hacer Contra él Y bueno Os mando aquí Un saludo A Johan Y a Javi Y bueno Pues vamos a ver Que podemos hacer Contra este Betis A ver si han hecho Algún fichaje Por aquí Vemos a Sanabria Que supongo que ya tendrá Una media bastante alta Porque Sanabria Pues en el FIFA Está bastante chetado La segunda temporada Ya suele rondar La media 80 O incluso pasarla Yo no he llegado Y yo no he llegado A ver media 88 En la Roma O sea que imaginaos Pero bueno Vamos a ver Si nos lo ponen difícil O no Supongo que Musonda Ya habrá vuelto Al Chelsea Creo Sí, sí Vale Tienen por ahí Andrade Cejudo Petros Leyva Bueno Creo que es el equipo Más o menos normal No tienen ningún fichaje Creo que no Creo que es el equipo normal Así que bueno Vamos a ver Que vamos a hacer Contra este Betis Chicos A ver si podemos ganar En su campo Oh que buena Que buena Que buena Vamos Boga Vamos Boga Que golazo Que golazo Que golazo Niño Que golazo El pase ha sido espectacular Pero la definición de Boga Con la zurda No ha estado nada mal tampoco Madre mía Vaya jugada más guapa O sea Como ve el pase Y como De primeras Borja se la deja A Boga Para que entre Y como la pone Al Pablo Algo con la zurda Vaya golazo Me ha encantado Me ha encantado este gol O sea El pase de Borja Primeras ha sido brutal Golazo chicos 0 a 1 Lo siento Javi Lo siento Johan Pero Pero es lo que me toca Tengo que ganar La verdad que no ha estado Nada mal el gol No ha estado nada Nada mal Sácalá 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 Pero 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 Alguien me explica Que ha hecho Mi defensa O sea Bueno Cometa a cámara Si ves que tal Sabes O sea Pero Alguien me explica Que Bueno Cejudo A ver Cejudo Tiene buen disparo Ya lo sé O sea El metido Creo que el año He pasado un golazo Al Madrid Impresionante Pero Por favor Que han hecho Mi defensa Se ha chocado entre ellos O sea Por favor Que les dejan de pegaros O sea Pegaros después En el vestuario En el partido No O sea Madre mía Me la ha metido por todas las cuadras Un golazo No te voy a decir No te voy a decir que no Pero vamos Ha sido gracias a mi defensa Totalmente O sea Por favor Hola O sea No sé Bueno De igual Chicos 1-1 Vuelvo a comentar el partido Vamos a ver si podemos Alguien me ha metido un gol Porque madre mía Con esta defensa La verdad que se pone una cosa chunga De verdad De verdad Oh Oh Madre mía Boga Madre mía Borja No puedes fallar eso No puedes fallar eso Tío Después de la jugada Que se ha hecho boga Tío No puedes fallar ¿Qué tiros ese de mariquita? Por favor O sea Oh De verdad Borja tío Lleva una racha malísima O sea Pero malísima No sé cuántos partidos Sin marcar Pero increíble Madre mía Borja Madre mía Borja Pero Madre mía Borja Que golazo Que se acaba de cascar Madre Mía O sea Estaba sin silencio Porque decía Bueno No va a llegar a nada No es en plan Pero O sea De repente chute Y mete ese golazo O sea Por favor Por favor Tío ¿Dónde se ha sacado ese golazo? Tío O sea Oh my god Y encima con la zurda O sea Le ha metido un zambombazo a la pelota Pero es que ni lo ha visto el portero O sea Ni lo ha visto Lo está buscando aún Bueno pues 1-2 Esto se pone bien Aunque bueno Aún falta bastante Aditropita Ya Lo 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 Ahí está Bueno mal chicos Madre mía La verdad que hemos sufrido Pero hemos jugado bastante Bastante bien Hay que decirlo Jugadas ahí con Boga La verdad que Boga se ha sacado En este partido Pero bueno 1-2 La verdad que no está nada mal En el campo del Betis Yo lo firmo El partidazo de La Font Que se ha parado un montón Y sobre todo de Boga Que lo ha hecho muy bien Dando goles Repartiendo pases O sea Lo ha hecho todo este hombre En el partido de hoy Pero bueno No está nada mal 1-2 Bueno chicos Tenemos el último partido Del capítulo de hoy Es contra el Cádiz En casa del Cádiz Y es de la Copa del Rey Como ya sabéis En nuestro campo Quedamos 3-1 Así que la animatoria Está bastante a nuestro favor No tendríamos que tener Ningún problema En pasar El Cádiz nos tendría que meter Tres goles Para pasar ellos Así que Vamos a ver Que podemos hacer chicos A ver si podemos llevarnos Una buena victoria No vendría nada mal También Y meter un par de golitos Así para subir un poco La moral del equipo Aunque obviamente Pues no juega el equipo Titularísimo Pero bueno chicos Vamos a ver Que podemos hacer Contra el Cádiz En la Copa del Rey Vamos Vamos Moreno Vamos Moreno Fue buena Moreno Madre mía Moreno Madre mía Moreno Madre mía Si llega a meter eso Ya vamos Vamos Moreno Vamos Moreno Uf Uf Le he puesto el ojo De las piernas Al portero Ojo cuidado Que sube el portero A la mandar Ojo cuidado Ya verás tú Si no nos hace aquí La 13 a 14 Portero O se lo hago yo a él Madre mía El palo Si es que No, 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 no Me llega a meter ese gol Y vale No pasa nada Pasamos de ronda Pero me hubiera dado una rabia Increíble O sea Como leches O sea Madre mía Espérate Que es que el portero sigue ahí Que pesado Chico Vete a tu portería Hombre La fall La fall La fall Cuidado Ah vale, vale Ha faltado Digo Pues bueno chicos 0-0 La verdad que es un partido Bastante aburrido No sé No ha habido ninguna ocasión Así muy clara Ni nada Hemos jodido fatada Aunque bueno El Cádiz tampoco es que haya hecho nada En otro mundo Pero bueno Al menos Pasamos de ronda chicos Estamos a la siguiente ronda De la Copa del Rey Así que Es algo bueno para nosotros En esta temporada Un poco más de dinerito Seguir pasando de rondas Y a ver hasta donde podemos llegar Bueno chicos Para acabar el episodio de hoy Pues que os parece Si vemos como va de momento La plantilla Antes pues Como veis Estamos en diciembre ya En el próximo capítulo Pues veremos todo este mes Ojo porque tenemos Partidazos Contra el Valencia Contra el Barça Y contra el Zaragoza Y no sé Si tendremos por aquí Alguno más de la Copa del Rey Aunque creo que no No la Copa del Rey La tenemos en enero ya Pero es lo que iba a decir El próximo capítulo Será el último Antes del mercado Fichajes de invierno Y en ese mercado La verdad que tenemos Muchos partidos Demasiados diría yo Y volvemos a jugar Contra el Barça O sea que tenemos Al Barça bastante seguido Y además nos ha tocado El Sevilla En la Copa del Rey En octavos Así que Lo tenemos bastante difícil Pero bueno Veremos que podemos hacer Eso ya será dentro de dos episodios Así que de momento Vamos a ver chicos Como va nuestra plantilla Y vamos a ver Como han ido subiendo De momento tenemos A la Fon con más 4 Desde que ha venido La verdad En media temporada Más 4 yo Dije a 82-84 En esta temporada Y de momento Lleva por 79 A punto de subir a 80 Y con unas stats Bastante buenas Así que Yo creo que llegará A bastante media Tenemos a Pazlats Que ha subido Más 1 De momento En esta temporada Gerai 75 de media Oxford 77 Por aquí tenemos Arnato Tapia También en 75 Ha subido 1 de media También ha subido 1 de media Eric Pulgar El mediocentro que Que cogimos en verano Que la verdad Que no nos ha ido nada mal Yerimbo Poga También con más 1 Están 76 de media Ya Van Goura Pues 77 de media También Miguel Borja Con 78 de media 12 partidos jugados 4 goles 4 resistencias No está mal Mujica con 75 de media Al final ya sabéis Que se quedó Nuestro equipo Pues están 75 Ha subido más 1 Luego Kini por aquí También más 1 Ever que ha ido bajando Luego tenemos Al chaval de la cantera Que hemos ido mejorando Que ojo Porque ha mejorado bastante Y mirad Es que En técnica Telita El tío Con regate Y control de balón La verdad Que va bastante sobrado Aunque bueno En físico Pues es lo que le falla Un poquito Pero bueno Seguimos mejorando A ver hasta donde llega Y de momento Ha subido 5 En lo que había de temporada Así que a ver si puede llegar Hasta 70 de media En esta temporada Aunque sea No estaría nada mal Luego por aquí Ambrose No ha subido más 2 Lo tenemos ya en 76 de media No está mal tampoco Para Ambrose 19 partidos 3 golitos En una distancia Alex Moreno Más 1 de media También Luego tenemos por aquí A Luis García Un portero de la cantera Ha subido Ojo Porque no ha subido Más 2 Creo que no tiene Demuestra potencial Nada Pero oye No está nada mal Fran Beltrán Más 1 también Comensaña También más 1 Teo Hernández El lateral izquierdo Que fichamos también Pues ha subido Más 3 Ya tiene Bueno En técnica Si que es verdad Que tiene bastante técnica Tiene muchos centros Como veis Tiene entradas Marcajes La verdad que No va nada mal Pero bueno Lo que le falla Es un poco el físico Que eso pues Lo tiene que ir subiendo Un poquito a poco A medida que vaya jugando más Y bueno Ya veremos como acaba Y por aquí Pues nada más chicos La verdad que el equipo Está subiendo bien Yo creo que estamos Haciendo un buen papel Para ser el primer año En primera de momento Vamos cuartos Cosa que yo creo Que nadie se esperaba Incluso ni yo me lo esperaba Pero bueno Esperamos que todo sea así Para final de temporada Caber en una buena posición Y salvarnos Y bueno Espero que os haya encantado Este capítulo chicos Y nos vemos En siguientes vídeos Adiós